Bienvenidos queridos amigos a un video más aquí en su canal de noticias favorito. Somos Red Vidal México. El fútbol sigue de luto, se va un grande. Pero antes de continuar con este video, quiero invitarte a que te suscribas a este canal, actives la campanita de notificaciones y a que me apoyes con un gran like. El fútbol chileno está de luto otra vez, fallece el mítico Jorge Américo Espedaletti. Nuevamente, el fútbol chileno está de luto se dio a conocer el sensible fallecimiento de Jorge Américo Espedaletti, jugador argentino nacionalizado chileno que marcó una época en el balompié local. Quien fuera una figura en la última etapa del baleta azul, estaba atravesando por un complejo estado de salud. Murió a los 74 años. Lamentamos comunicarles del sensible fallecimiento de don Jorge Américo Ramón Espedaletti González. Nuestras sinceras condolencias para su señora Mónica Pérez, sus hijos Patricio y Cristian. Descansa en paz querido flaco. Recordaremos siempre ese ameno último encuentro, posteó la cuenta oficial de la Corporación Unión Española, quienes alertaron del deceso durante la tarde. Con posterioridad, el SIFU se sumó a las condolencias. El futbolista estaba delicado. Estuvo internado en el hospital Carlos Van Buren de Valparaíso por una infección a raíz de un problema en una de sus caderas. Espedaletti inició su carrera a los 16 años en las inferiores de gimnasia y esgrima de La Plata. Debutó en 1965 con el cuadro tripero y fue campeón del torneo promocional de 1967. En 1969 llega al fútbol nacional directamente a Universidad de Chile. Estuvo en la tienda Laika hasta 1973. Descansa en paz. Hemos llegado al final de este video, pero tu opinión es lo más importante para nosotros. Quiero invitarte a que comentes aquí en la caja de comentarios. Suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para que estés notificado o notificada de las mejores noticias. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chau.